Resumen Legislativo En su dictamen se contemplan 78 artículos mismos que tendrán que ser aprobados esta semana, según el titular del Legislativo. Desde el artículo 6 se crea en el Tribunal Supremo Electoral la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que contará con una autonomía técnica, operativa, funcional y de gestión y presupuestal. En términos de leyes aplicables a la materia, esta unidad será responsable de la legal afectación del financiamiento público y privado para actividades específicas y de procesos electorales. También será responsable de la máxima publicidad del uso de sus recursos financieros, de vigilar y controlar los ingresos y egresos de los partidos políticos, de su puntual rendición de cuentas. Será encargada de la fiscalización de los recursos provenientes del financiamiento público, privado y de la documentación correspondiente. Asimismo, de las acciones necesarias para la detección del origen, monto, destino y aplicación del dinero, aportaciones en especie de procedencia incierta hacia las organizaciones políticas y candidatos. También de la aplicación del régimen de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta presente ley. También en el artículo número 7 se habla de quienes integrarán la nueva unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización. Esta unidad será dirigida por tres comisionados que habrán de cumplir con los mismos requisitos, prohibiciones y emolumentos exigidos para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y además, no haber sido candidato a puesto de elección popular ni cargo de autoridad partidaria en los seis años previos a su designación. El comisionado tampoco podrá haber sido apoderado legal de ningún partido o movimiento político, ni tener conflicto de intereses en relación con las funciones a su cargo. También deberá contar comprobada experiencia en el perfil profesional requerido. En el artículo 8 se establece el mecanismo de designación del comisionado de esta unidad. El procedimiento de la elección que realiza el Congreso Nacional para la elección del comisionado deberá desarrollar las siguientes etapas. Es decir, para escoger estos comisionados, el Congreso nombrará una comisión que estará integrada por representantes de todos los partidos políticos en el Congreso Nacional. Convocará a una selección abierta mediante convocatoria pública. Se abrirá un periodo de registro durante 10 días. La comisión seleccionará a los 10 candidatos que obtengan el mayor puntaje en el análisis curricular. Los seleccionados comparecerán ante la comisión para entrevistas en audiencias públicas. Los candidatos que obtengan el mayor puntaje integrarán una terna que pasará al pleno del Congreso Nacional. El Congreso podrá pedir el acompañamiento de los organismos de sociedad civil para que observen este proceso, que se regirá por los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad. Creo que es algo necesario para el país contar con un marco que defina cuáles son los procedimientos, cuáles son las obligaciones de rendición de cuentas, de cuáles son los requisitos que se deben de guiar para evitar que haya dinero proveniente de crimen organizado o de actividades ilícitas, que vengan a contaminar la posibilidad de tener ciudadanos que se postulen a puestos o a cargos, ya sea de elección a diputados o alcaldes, sin que tenga ese compromiso con crimen organizado o narcotráfico. De ese punto de vista creo que es algo vital, pero también sabemos que hay un desbalance muy fuerte entre lo que es competir fuera de la estructura del gobierno, que tiene los recursos, que tiene el personal, que tiene los programas, versus lo que tiene un sistema que si bien es cierto es necesario, pero que también tenemos que ponerle algunos controles al gobierno para que no utilice los recursos, ya sea financieros o recursos humanos o materiales para campañas políticas. Hasta aquí, usted se ha dado cuenta que en los primeros artículos se está creando más burocracia, porque seguramente este nuevo órgano a lo interno del Tribunal Supremo Electoral no es más que un grupo, que más temprano que tarde estará integrado por políticos afín a algún partido. En las próximas emisiones iremos desglosando esta nueva ley. Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Legislativo